Dica cana, sarulium, tu se bebi, sardilin ozium Dica cana, sarulium, mo se bebi, di kapatine ya Dengen na ma pesa, matza su kobeya, matza su kaletu, miru mito beya Dicen na ma pesa, matza su kobeya, matza su kaletu, miru mitoibša Dicen na ma pesa, sobe, din na ma pesa, matza su kaletu, miru mitobeya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!